Un ensamble de ideas fácil de entender, fácil de estudiar. Hoy vamos a ver un tema de sistemas de información contable, o que también está relacionado a matemática financiera, y que es cómo calcular el interés simple. El concepto de interés simple dice que es un rendimiento económico que recibe una de las partes por haber otorgado a otra una determinada suma de dinero o capital como inversión o préstamo durante un periodo determinado de tiempo. Es decir, o hay que tener en cuenta, que en el interés simple el capital siempre se va a mantener constante a lo largo del periodo. La fórmula de interés simple es capital por razón por tiempo sobre unidad de tiempo, pero nosotros la vamos a ver de una forma reducida, donde la razón la vamos a cambiar por el valor de la tasa y de interés porcentual dividido a 100, y la unidad de tiempo sobre tiempo la vamos a calcular solamente por el tiempo. Entonces la fórmula nos va a quedar como la vemos abajo, donde IS, que es el interés simple, va a ser el capital original, por I, y como dijimos recién va a ser R sobre 100, por N, que es la duración. Una regla memotécnica que yo utilizo cuando explico en clase a mis alumnos para que puedan recordar esta fórmula, es seguramente muchísimos de ustedes, algunas veces habrán ido a los jueguitos electrónicos, y les dice la palabra insert coin. Bueno, fíjense que aplica a todas las letras. IS de insert y coin, tenemos todas las, en la palabra coin tenemos todas las partes de la fórmula. CO, I y N. Entonces interés simple va a ser igual a capital por I por N. Acá es muy importante tener en cuenta una cosa para que esta fórmula funcione y dé el resultado exacto, que es que tanto I como N tienen que estar expresadas en la misma unidad de tiempo. Ya vamos a ver los ejemplos más adelante, donde estos dos valores van a estar en distintas unidades de tiempo. Ya van a entender a qué me refiero cuando veamos los ejercicios. Y si esto no sucede, o sea, si I lo tenemos en meses y N lo tenemos en años, no nos va a dar bien el resultado. O sea, siempre es importante que tanto I y N estén expresados en las mismas unidades de tiempo. Ya sea meses, bimestres, semestres, años. Y habrá que hacer la conversión para que estos dos valores estén equiparados en esa unidad de tiempo. También abajo todo en la, en esta diapositiva, estamos viendo las fórmulas también despejadas como para poder calcular el capital original y también el tiempo N. Vamos a ver entonces cómo igualar I y N, lo que hablábamos recién, que para utilizar en la fórmula de interés simple estos dos valores tienen que estar en la misma unidad de tiempo. Para eso vamos a hacer un pequeño repaso de, para alguna persona que no lo recuerda, que en un bimestre tenemos dos meses, en un trimestre tres meses, en un cuatrimestre hay cuatro, en un semestre hay seis, y en un año hay doce. Entonces, en un año vamos a tener dos semestres, tres cuatrimestres, cuatro trimestres, seis bimestres y doce meses. En un semestre hay dos trimestres, tres bimestres y seis meses. En un cuatrimestre, dos bimestres y cuatro meses. Y como dijimos recién, en un trimestre hay tres meses, y en un bimestre dos meses. ¿Para qué hacemos esta aclaración? Porque con estos valores que vimos recién, es los que vamos a tener que multiplicar o dividir dependiendo el traspaso que tengamos que hacer. Si vamos de un periodo más grande de tiempo hacia uno más chico, vamos a tener que dividir, y si vamos de un periodo más chico de tiempo hacia uno más grande, vamos a tener que multiplicar. Por ejemplo, si tenemos una tasa en años y la queremos pasar a meses, que estamos pasando de un periodo de tiempo más grande a uno más chico, vamos a dividir por doce, porque en un año hay doce meses. Por ejemplo, si tenemos una tasa trimestral y la queremos pasar a una tasa anual, vamos a tener que multiplicar por cuatro, porque en un año tenemos cuatro trimestres. Vamos al primer ejemplo de interés simple, que dice cuál será el interés que tendré que pagar si pido prestado diez mil pesos durante nueve meses a una tasa de interés del dieciocho por ciento anual. Fíjense acá, que acá está lo que hablamos recién. El tiempo está en meses, bien, perdón, y la tasa de interés está en años. Entonces, los datos que nosotros tenemos es el capital inicial que son diez mil pesos, la tasa de interés, la porcentual del dieciocho anual, y el tiempo nueve meses. Recordemos que para usar la fórmula teníamos que hacer r sobre cien para descubrir el valor de i. Dieciocho sobre cien me da el cero coma dieciocho anual. Siempre anoten cuánto hagan los ejercicios el tiempo que están utilizando. Y como queríamos pasarle a una tasa mensual, porque el tiempo estaba en meses, lo vamos a dividir por doce. Vamos a hacer cero dieciocho dividido doce. Eso me da cero coma cero quince mensual. Entonces, ahora sí, tenemos la tasa de interés en meses y el tiempo en meses. Podemos reemplazar en la fórmula y vamos a poner diez mil por cero coma cero quince por nueve y eso me da como resultado mil trescientos cincuenta pesos, que sería el interés. Acá vamos a agregar un tema más que se llama monto y es para saber cuánto dinero en total voy a tener que devolver. Y voy a tener que devolver los diez mil pesos que me prestaron más el interés. O sea, diez mil más mil trescientos cincuenta. O sea que en total yo voy a tener que devolver once mil trescientos cincuenta pesos. Ahora el ejemplo dice cuál será el interés que tendré que pagar si pido prestado veinte mil pesos durante dos años a una tasa de interés del ocho por ciento semestral. Acá estamos viendo el ejemplo al revés que vamos a pasar de un periodo de tiempo más grande perdón, de un periodo más chico a uno más grande. ¿Por qué? Porque el tiempo lo tengo en años y la tasa la tengo en semestres. Entonces, el capital ya sabemos que es veinte mil hacemos r sobre cien que es ocho dividido cien me da cero coma cero ocho semestral pero como en un año tenemos dos semestres lo multiplicamos por dos y me da que la tasa es cero coma dieciséis anual. Ahora sí, i y n están en la misma unidad de tiempo. Podemos reemplazarlo en la fórmula y vamos a hacer veinte mil por cero dieciséis por dos que me va a dar seis mil cuatrocientos pesos. Es decir, que el dinero que voy a tener que devolver van a ser los veinte mil que me prestaron más los seis mil cuatrocientos pesos de interés. O sea, en total veintiséis mil cuatrocientos pesos. Vamos a ver ahora un ejemplo para buscar el tiempo o sea, de interés de simple pero teniendo que buscar como dato el tiempo. El mismo dice durante cuantos meses tendré que dejar cinco mil pesos en un plazo fijo que da un interés del dos coma cuatro por ciento mensual si quiero ganar mil novecientos pesos veinte de interés. ¿Bien? Entonces, los datos que tenemos ahora es el interés simple que son mil novecientos veinte el capital de inicio o el capital de origen que son cinco mil pesos y que va a salir de hacer R sobre cien o sea, de dos coma cuatro dividido cien o sea, que me da cero coma cero dos cuatro mensual. ¿Bien? Y N que es la incógnita que me va a dar el resultado que me va a dar me va a dar en meses. La fórmula despejada me dice que es interés simple dividido capital original por I ¿Bien? Entonces vamos a hacer mil novecientos veinte por cinco mil por cero coma cero veinticuatro o sea, mil novecientos veinte dividido ciento veinte es decir, que lo voy a tener que dejar durante dieciséis meses ¿Bien? Para que poder lograr ese interés que yo estaba buscando. Hay que tener en cuenta una cosa este ejercicio yo I y N lo puse en la misma unidad de tiempo pero supónganse que les pide otro valor de el resultado que les va a dar siempre va a ser con respecto a I o sea, si I lo hicieron en meses el resultado de N va a ser en meses si I lo pusieron en bimestres el resultado le va a dar en bimestres luego hacer la transformación para que les dé bien el tiempo que les pida porque les pueden dar por ejemplo un ejercicio que les diga I mensual pero que el tiempo se los pidan años o sea, van a tener que multiplicarlo luego para que el valor de N se los den años ahora vamos a ver un ejemplo donde vamos a buscar I la pregunta es ¿a qué tasa anual tendré que prestar ocho mil quinientos pesos durante cinco meses si quiero ganar cuatrocientos veinticinco pesos de interés? acá está lo que yo les decía que estoy pidiendo datos con dos unidades de tiempo distintos bien entonces la fórmula despejada es I es igual a interés simple sobre capital por N por tiempo es decir que vamos a hacer cuatrocientos veinticinco dividido ocho mil quinientos por cinco es decir cuatrocientos veinticinco dividido cuarenta y dos mil quinientos y me da como resultado bien que me da cero coma cero uno mensual bien pero yo estoy pidiendo la tasa anual bien entonces voy a hacer cero coma cero uno por doce porque en un año tengo doce meses y entonces ese cero coma doce que me da resultado ahora sí lo tengo en años o sea la pregunta que me estaba haciendo ¿qué tasa anual tendré que prestar? pero en este caso de I y solamente en este caso cuando está buscando la tasa de interés hay que tener un cuenta un pasito más bien que en realidad la tasa de interés es R entonces para encontrar la tasa en porcentual en por ciento y no en decimales como me dio el resultado o sea cero coma doce lo que vamos a tener que hacer es multiplicarlo por cien vamos a hacer cero coma doce por cien es decir que la tasa va a ser del doce por ciento anual o sea que para pasar del valor decimal al valor porcentual que es lo que me está pidiendo vamos a tener que multiplicarlo por cien por último vamos a buscar hacer un ejercicio para buscar el capital de origen el ejercicio dice cuánto dinero había depositado hace diez meses atrás en un plazo fijo que pagaba el dos coma setenta y cinco por ciento mensual si me dejó como interés dos mil cuatrocientos setenta y cinco pesos los datos que tenemos es el interés simple y que va a ser r sobre cien o sea dos coma setenta y cinco dividido a cien o sea cero coma cero dos setenta y cinco mensual y el tiempo n diez meses acá tenemos la suerte de que i y n están en la misma unidad de tiempo o sea no tenemos que modificar nada vamos a reemplazar en la fórmula ya despejada o sea que el capital original es igual a un interés simple dividido n por i o sea dos mil cuatrocientos setenta y cinco dividido diez por cero coma cero dos setenta y cinco es decir dos mil cuatrocientos setenta y cinco dividido cero coma veintisiete cinco el capital original fueron nueve mil pesos y así llegamos al final de este video relacionado a interés simple esto es ensamble ideas fácil de entender fácil de estudiar si te gustó y ayudó en tus tareas este video que viste por favor compartilo ponele like recomendalo también sería muy bueno que te suscribas a nuestro canal de youtube ya sabes que está abajo a la derecha del video para que estés atento y te lleguen las notificaciones de los videos que vamos subiendo constantemente no solo de matemática financiera contabilidad sino también de teoría de las organizaciones de materias de ciencias naturales como física química también podés encontrarnos en las redes sociales en instagram facebook y twitter y también en nuestra página web www.ensambleideas.com donde podrás encontrar cerca de 350 artículos que tenemos que tenemos hasta el momento de las materias que reciente te mencionaba para poder tener un aporte escrito aparte de lo que estamos explicando ahora acá en videos así que hemos llegado al final de este video muchas gracias por mirarlo y bueno nos estaremos viendo en algún próximo video muchas gracias y hasta luego